¿Os apetece un libro para una noche de verano? ¿Os apetece que nos reunamos con Michel Casas? Pues ya le tenemos aquí, además de tener una presencia estupenda, varonil, elegante, tiene una voz tan profunda que con él todas las noches de verano... ¡Qué quita el sentido! ¡Olé! Con estado Lola Flore, ¿verdad? Por aquí también, el espíritu de Lola Flore y de Manolo Caracol. Pues Michel Casas nos trae siempre esa aventura apasionante. Todos los domingos, los libros para una noche de verano. Bueno, Michel, buenas noches. Buenas noches. Hola Sara, muy buenas noches. Y como no, a todos los oyentes de Punto Radio. Nuestro viaje literario de hoy, como muy bien has dicho, estará acompañado de muchas mujeres que a lo largo de la historia han dejado su casa y su entorno y han recorrido los lugares más inhóspitos del mundo. Además, nos acompaña también nuestro experto en literatura de viajes, Fernando González, responsable de la librería Tintas Viajes. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Gracias por haber cumplido tu promesa y estar aquí todos los programas de viajes con nosotros. Encantado, encantado, ya lo sabes. Para hablarnos de todas estas mujeres intrépidas, está con nosotros otra mujer, al menos tan intrépida y aventurera como ellas, la conocida periodista y escritora Cristina Morató. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Punto Radio, es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, igualmente. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues aquí estamos en una noche muy especial, hablando de todas esas mujeres que a lo largo de la historia han sido importantes y que también Cristina nos ha relatado. Cristina, la primera pregunta igual es un poco utópica, pero por lo menos para mí significó mucho, y significa mucho, los viajes. Para ti, ¿qué han representado los viajes en tu vida? Pues para mí los viajes en mi vida han representado todo, en el sentido de que, a pesar de que soy, bueno, estudié periodismo y soy reportera, los viajes han sido para mí la ventana para descubrir el mundo y sobre todo como actitud, mi actitud hacia el viaje no es la de acumular países, ni acumular kilómetros, sino sobre todo vivir experiencias, pues para mí estos 20 años que tengo a mis espaldas de viajes han sido una gran escuela, una gran escuela de conocimiento sobre todo. Yo no me imagino sin haber viajado, ¿cómo sería si no hubiera viajado lo que he viajado? Si os parece, vamos a conocer una pequeña semblanza profesional de Cristina Morató. Cristina Morató nació en Barcelona en 1961. Estudió periodismo y fotografía, y desde muy joven ha recorrido el mundo como reportera, realizando un sinfín de artículos y reportajes. Tras pasar largas temporadas en países de América Latina y Asia, descubrió África en 1983. Primero Guinea Ecuatorial, y más tarde la actual República Democrática del Congo, donde trabajó para la cooperación sanitaria española. También ha realizado amplios reportajes fotográficos en Senegal, Tanzania, Kenia, Uganda o Tailandia. Durante estos años alternó sus viajes con la dirección de programas de televisión, pero en 1998 decidió dedicarse solo a escribir. Su interés por recuperar del olvido a las grandes viajeras de la historia, le han llevado a publicar con gran éxito de crítica y público, viajeras intrépidas y aventureras, las reinas de África y las damas de Oriente, que han sido traducidas a varias lenguas. Es vicepresidenta de la Sociedad Geográfica Española, y ha realizado un buen número de exposiciones fotográficas sobre las señas de identidad de los pueblos indígenas. Cristina, tus primeros viajes profesionales fueron por América Latina y Asia. ¿En estos viajes fue cuando descubriste tu faceta aventurera? Voy a decir que yo no me siento nada aventurera. Aunque lo seas. No lo sé, yo no me siento nada aventurera. Yo lo que soy, creo que soy una persona pues con muchísima curiosidad, por conocer otros mundos, por conocer lo que hay más allá, ¿no?, de las cuatro paredes que habitualmente me rodean, y esa curiosidad me ha llevado quizás a, bueno, pues a llevar una vida a lo mejor un poco atípica, ¿no? Pero nunca he buscado la aventura, ni nunca he buscado el riesgo en mis viajes, ¿eh? A pesar de que la mayoría han sido en solitario, no he buscado eso. Sí que es cierto que mi bautismo de fuego en el campo profesional fue el viaje que hice a Nicaragua, Honduras y El Salvador. Yo no había cumplido 20 años y es verdad que primero quería ser reportera de guerra. Sí, sí. Quería dedicarme a, bueno, pues a retratar las zonas de conflicto y darlas a conocer al mundo. Y, bueno, esa idea un poco romántica que teníamos todos entonces. Y después de mi paso por Nicaragua y sobre todo por Honduras, donde pude, bueno, pues presenciar quizás escenas duras y lo que es, bueno, pues lo que es la guerra, decidí que no tenía estómago para este tipo de periodismo. Ya mi regreso sí que ya tenía el gusanillo del viaje, pero decidí seguir recorriendo el mundo con mi cámara, pero fotografiando ya lo que eran las señas de identidad de los pueblos indígenas y quizá, pues temas más antropológicos que bélicos. Pero llegó 1983, Cristina, y descubriste África, el continente misterioso que llamaban. ¿Qué encontraste allí que te marcó tan claramente? Bueno, lo que encontré, mi experiencia africana, bueno, ha sido bastante surrealista en el sentido que el primer viaje fue a Guinea Ecuatorial. Sí. En Guinea Ecuatorial yo iba con un grupo de médicos cooperantes de la Cooperación Sanitaria Española para realizar un reportaje sobre ellos y descubrí, lo primero que descubrí es que en África Negra y en algunos lugares como Guinea Ecuatorial, lo mejor es no decir que eres periodista. Yo estaba tan contenta de decir a todo el mundo que era periodista que tuve muchos problemas, muchos problemas, porque las autoridades guineanas, aún hoy, todo turista o todo viajero con una cámara de fotos es un espía en potencia y esto te provoca serios problemas. A mí me provocó serios problemas y, bueno, a los tres meses, yo iba a quedarme casi un año, a los tres meses tuve que salir por piernas y ayudada por el embajador español en Malabo porque, bueno, pues ya creían que era espía y ya me querían detener y ya tenían, vamos, me habían abierto un dosier, así que mi primera experiencia africana no fue a los Memorias de África. Cristina, tú te has especializado, vamos a decir, en dar a conocer al gran público a través de tus libros la historia de muchísimas mujeres que, adelantándose a su época, decidieron viajar a todos los rincones del mundo y de ahí nacen tus tres libros antes mencionados, Viajeras Intrépidas, Reinas de África y Damas de Oriente. Vamos a conocer, para que sirva también como referencia de las demás, el libro Viajeras, Intrépidas y Aventureras. Intrépida y aventurera, como las mujeres que retrata, Cristina Morató recoge en este libro las hazañas de un puñado de mujeres que se lanzaron a descubrir mundo y de las que muy poco sabemos. Desde mujeres audaces hasta tranquilas amas de casa que, llevadas por el demonio de la curiosidad y hartas de su papel social, se aventuraron desde los tiempos más remotos a viajar allí donde los mapas estaban en blanco. A lo largo de las páginas de este libro, conoceremos a estas auténticas pioneras, monjas de armas tomar, piratas, conquistadoras, ladies viajeras o las olvidadas esposas de los famosos exploradores que contribuyeron al éxito de sus expediciones. Damas victorianas que viajan a la selva africana o a los desiertos de Arabia, vestidas con apretados corsés, en aguas, botines y sombrillas, que no renuncian a algunos caprichos. Mike Sheldon viaja en un enorme palanquín de mimbre y con su inseparable bañera de zinc. Gertrude Bell cena en el desierto con su vajilla de porcelana, cristalería y cubertería de plata. Y así, sin importarles el riesgo, se enfrentan a caníbales, fieras salvajes y una naturaleza hostil. Algunas se visten de hombre para pasar desapercibidas, aprenden a marejar el fusil, montan a caballo como expertas amazonas o escalan montañas para mantenerse en forma. Viajeras intrépidas y aventureras nos aporta una lectura deliciosa y el reconocimiento histórico a muchas mujeres olvidadas que, con su imaginación y coraje, hicieron posible el milagro de la aventura en un mundo de hombres. Este primer libro, Cristina, fue editado en el año 2001. Lleva por lo menos ocho ediciones y acaba de ser reeditado y ampliado este mismo año. ¿Cómo surgió la idea de este primer libro, Cristina? Este primer libro surgió porque me llamaron... en realidad no era este libro. Me pidieron hacer un ensayo sobre las mujeres viajeras. Ese ensayo significaba plasmar, pensar, meditar el por qué yo viajaba, en qué contexto, qué me motivaba a mí a viajar y a recorrer mundo. Y empecé a darme cuenta que antes que yo hubo otras mujeres que también se dejaban... Bueno, llevadas por la curiosidad, también quisieron ver mundo y ver más allá de las paredes del hogar. Y finalmente, el libro que iba a ser un ensayo sobre mujeres viajeras acabó siendo un homenaje a las viajeras de antaño porque descubrí y empecé a investigar las vidas de algunas de ellas, algo nuevo para mí porque no lo conocía. Me di cuenta que había tantas y tantas olvidadas que mi pobre editora, pues al final, tuvo que aceptar, primero un poco a regañadientes y luego encantada, que el libro al final fuera otro libro. Y fue, pues lo que te digo, un homenaje, una mezcla de ensayo, de reconocimiento, pues a estas mujeres que tú has mencionado y que la historia ha olvidado. Cristina, de todas las mujeres viajeras y aventureras que nos has permitido conocer por tus libros, unas está claro que eran las mujeres de viajeros intrépidos, hombres afamados y demás, otras pues porque eran adineradas, pero de todas estas mujeres habría alguna que no tendría nada y sin embargo, pues se enfrentaron a todo, tanto al viaje como a la situación social a la que tenían que enfrentarse en su época. Sí, porque hablemos de una época en la que estaban dominadas por el hombre y la mujer, su labor prácticamente era de ser madre o esposa o un poco más, ¿no? Yo creo que hoy en día no podemos entender lo que significaba para una mujer en el siglo, por ejemplo, XIX, principios del siglo XIX e incluso mediados del XIX, emprender un viaje, porque no solamente eran los riesgos de los que ya hemos hablado, el enfrentarse a un mundo que aún estaba por cartografiar, enfrentarse a enfermedades para los que no existían vacunas, enfrentarse a climas insalubres, a fieras salvajes, a tribus hostiles, en el caso del África Negra, ¿no? No, yo creo que incluso lo peor era enfrentarse a la mentalidad de su época. Es decir, esa mentalidad que consideraba, eso ocurría, ya digo, a mediados del siglo XIX, que una mujer que viajaba era una mujer no solo fea, antinatural y de dudosa moralidad, sino que se ponía entre dicho todo. Es decir, una señora inglesa, viuda, soltera, que quisiera viajar en el siglo XIX, se encontraba no solamente con la oposición de su familia, que levantaba el grito en el cielo, sino de la propia sociedad que la consideraba poco más o menos que una prostituta, por el hecho de querer salir y encima sola, ¿no? Entonces yo creo que estas mujeres fueron muy valientes y tuvieron mucho mérito, no solo de atreverse a enfrentarse a la familia o al marido, en el caso de que existiera, sino que socialmente, realmente la imagen de una mujer viajera resultaba totalmente subversiva. Y eso es lo que hoy no podemos entender. Pero podía ser un intento de liberación por parte de la mujer de su estatus social. Claro, lo que pasa es que Inglaterra, justamente por la existencia de esa época victoriana, tan marcada por los convencionalismos sociales y donde la mujer realmente tenía muchas pocas posibilidades de realizarse, sin embargo, esa época ha dado las viajeras más magníficas, extraordinarias y excéntricas de toda la historia. Porque la mayoría de las mujeres que yo recojo en mis libros, la mayoría son británicas, porque huían de esa realidad y querían realmente realizarse en un lugar donde podían ser ellas. En el desierto, por ejemplo, de Arabia, estas mujeres que en Inglaterra las familias respectivas, por ejemplo, pactaban sus matrimonios a unas edades muy jóvenes y ellas apenas tenían poder de decisión sobre sus vidas, en el desierto eran recibidas por los jeques, en sus tiendas eran tratadas como hombres honorarios porque se las consideraba un tercer sexo. Entonces, eran realmente, ellas estaban felices de poderse sentir por primera vez libres de corsés y de ataduras, ¿no? Claro. Cristina, en tus libros hay una combinación, yo creo que perfecta, entre la escritora y la viajera, que en muy pocas ocasiones se suele dar, ¿eh? Entonces, como escritora, ¿qué recomendación darías a todos esos viajeros que tienen unas experiencias absolutamente impresionantes, pero que luego a la hora de plasmarlo en un libro, pues les cuesta? ¿Tú qué le recomendarías, qué no recomendarías? Bueno, yo creo que dar consejos es difícil, yo creo que son estilos, cada persona escribe o plasma su viaje de una manera determinada. Yo debo reconocer que he encontrado esta fórmula que se adapta bien a mí porque yo soy viajera, he recorrido el mundo y me siento muy identificada con estas mujeres. De ahí que en las páginas de mis libros, desde luego, pues lo que quizá transmiten al lector es admiración hacia estas señoras y luego quizás por el hecho de ser mujer, yo puedo fijarme a lo mejor en detalles de sus vidas, que a lo mejor otro biógrafo, pues no se fijaría, ¿no? Pero yo no creo que haya una escuela, ni que... Yo creo que uno tiene que escribir lo que realmente siente. Yo soy, quizás yo lo que suelo decir a la gente, es que cuenten su viaje con un poquito de humildad, porque es verdad que hay muchos escritores que nos cuentan, y escritoras, aunque menos, escritores que nos cuentan sus viajes como si ellos hubieran sido los únicos que han recorrido el mundo, como si fueran ellos los dueños del país que visitan, iba a decir el planeta, casi. Sí, casi, casi. Entonces, yo creo que falta mucha humildad. Claro, es que cuando yo te he formulado esa pregunta precisamente me refería a eso, lo que pasa es que no lo quería decir yo, vamos. Pues ya lo has dicho. Falta mucha humildad, porque todos hemos viajado, todos hemos vivido peligros, entonces a mí los libros de viajes donde ya empiezan contándome un ataque de malaria cerebral o una picadura de serpiente, me aburren bastante, porque a mí me interesa más las descripciones de los países que se han visitado, los personajes que se ha conocido a lo largo de la travesía, y obviamente el viaje implica riesgos, ¿no? Yo si me pongo ahora a contarte, pues todo lo que me ha pasado en 20 años de viajes, y lo titulo Batallitas de Cristina Morató, pues a lo mejor lo vendo muy bien. A mí no me interesa nada, nada, porque obviamente al recorrer mundo y viajar sola me han sucedido cosas, pero todo viaje implica unos riesgos, y basar solamente el eje de un libro de viajes, que sea simplemente todo lo que le ha pasado al autor, todos sus males y no males, pues no me interesa mucho. En Las Damas de Oriente, entre muchas hablas de Agatha Christie, la famosa escritora de novela policíaca, cuéntanos algo de ella. Bueno, es que Agatha Christie para mí ha sido, quizás es una de mis viajeras preferidas, pero vamos, lo que ha sido es un descubrimiento. Bueno, ya sabes que yo siempre cuento que en uno de mis viajes a Egipto tuve ocasión de estar alojado en el Old Catarat, en el hotel donde, en Aswan, en esa suite maravillosa donde ella escribió Muerte en el Nilo, para mí fue una experiencia única, ¿eh? Claro, es que, bueno, yo conocí a Agatha Christie, obviamente como novelista, yo no sabía la relación y desde luego su faceta viajera, y realmente pues en Las Damas de Oriente pude investigar su vida y es fascinante, porque estamos ante una mujer que no solo fue una gran novelista, sino que fue una viajera muy intrépida, una mujer que al casarse con su segundo marido, el arqueólogo, el célebre arqueólogo inglés Max Maloguan, pasó largas temporadas con él en Irak y en Siria, acompañando a su esposo en las distintas expediciones y conviviendo con él en los yacimientos donde se llevaban a cabo estas investigaciones, y entonces yo he descubierto una Agatha Christie maravillosa, una mujer totalmente adaptada al medio, que no le importaba dormir en una tienda de campaña, que cuando se cansaba de dormir en un camastro, o el pelo se le llenaba de arena, o luchaba contra las pulgas, pues ella se subía en uno de estos elegantes vagones del Oriente Express y regresaba a alguna de sus mansiones inglesas, he descubierto a una mujer muy divertida, y sobre todo he descubierto a la Agatha Christie arqueóloga, porque no solamente ella en los lugares donde, cuando acompañaba a su marido, ella escribía y se inspiraba en esos escenarios para sus novelas, sino que la señora Agatha Christie, al final trabajó ayudando a su esposo como arqueóloga, ayudante, ella aprendió fotografía para poder retratar todas las piezas magníficas que salían a la luz en estos yacimientos de Mesopotamia, y entonces claro, es una mirada y una visión de Agatha Christie, pues realmente interesante, y también olvidada, porque creo que en el Museo Británico de Londres, en las salas dedicadas a su esposo, a Max Mallowan, habría que poner una pequeña plaquita, que pusiera que su esposa Agatha Christie, la famosa novelista, no solo fotografió todas estas piezas y estos hallazgos tan importantes, sino que también se dedicaba a limpiar, con sus métodos muy personales, algunas de las magníficas piezas que salían a la luz. Y hablando de fotografía, tú que eres un excelente fotógrafa, lo que hubieras dado por ir retratando a todas estas mujeres en sus viajes personalmente, Hombre, por favor. Hombre, hubiera sido un poco mayor ahora. Sí, sí, sí. Eso sí, pero estarías guapísima, seguro. Sí, sí, yo realmente, como me siento tan identificada con estas señoras, yo creo que soy la reencarnación de alguna de ellas. También te lo tengo que decir. Posiblemente. Porque posiblemente.